Sin querer queriendo y sin darnos cuenta, nos metimos en una pequeña complicación acá, saliendo de nuestro lugar de acampe. Ah, está súper, súper blando y empezó a azucabar ahí en la tierra y bueno. No, 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 pego, pego, pego. ¡Pren ahí! ¡Va, va, 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 va! ¡Va bien! ¡Ay no! ¡La c***! ¡La lola! Bienvenidos a un nuevo episodio del Chesting. Yo soy Chilu. Y yo soy Eze. Y hace casi 5 años que estamos viajando en este motorhome que construimos con nuestras propias manos. Estamos recorriendo Sudamérica y ahora estamos en Argentina. El país donde comenzó todo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Si viste el capítulo anterior, te acordarás que estábamos viajando unos días con nuestro amigo Chris, que nos vino a visitar desde Buenos Aires. ¡Va, va, 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 va! Ahí quedaste arriba de los naranjas. Para mí que se van a patinar para atrás, ¿eh? ¡Va, va, va, va! Manténla para atrás. Manténla arriba, para atrás. ¿Va bien o no? ¡Sí! Se la chupa la p*** de esa. ¿Bueno? Sí, pero va un poquito más, a ver. A ver si va a salir a la llan, ¿verdad? No. No. ¡Tiro! Ahí, derecho, ¿no? ¿Dás derecho? Sí. Va bien, va bien, va bien. Para allá, para allá, dobla, empezá a doblar. ¿A dónde? Sí. Todo lo que puedas. Derecho, no estás derecho. Dale, dale. Dale más. Para mí tenés que doblar para allá. Sí, sí. Sí, acá. Sí. Ahí va. Un poco más. Ahí, ahí está bien, me parece. Bueno, después de como media hora de lucha, gente, entre dos ingenieros y un arquitecto, logramos sacar la camioneta. Vamos a las carreras, sirvió para nada de nuevo. El cofisito de los ambiente es tático. Hay que poder jugar con esas dos variables para poder salir. Qué nervios. Nos perdimos el bus que iba para Iruya, pero bueno. Bueno, la suerte de que estamos en Argentina es que el bondi se retrasó y llegamos a tiempo a tomarnos el bondi a Iruya, porque si no, el otro ya salía a la tarde, así que nos perdíamos todo el día. Mucha suerte tuvimos. Y sí, ciertamente tuvimos mucha suerte, porque aunque llegamos 20 minutos más tarde de la hora de salida, el bus aún estaba ahí. Sabíamos que para llegar a Iruya teníamos varios kilómetros de ripio con serrucho, y todavía no habíamos hecho revisar el tren delantero, por eso decidimos viajar hasta allá en bus. Varias horas más tarde, y después de un viaje cansador, aunque con unos paisajes impresionantes, llegamos finalmente a Iruya. Qué buena decisión tomamos en Novení con los Michesmóviles, realmente. La verdad, eh. El camino es súper transitable, pero es una pesadilla, es una pesadilla, hubiésemos tardado años. La verdad que fue una buena decisión, así que bueno, acá estamos, ahora les vamos a mostrar este lugar súper lindo. Al llegar, lo primero que hicimos fue aprovechar para recorrer sus pintorescas callecitas coloniales, y aunque no es un pueblo muy grande, nos llevó más de lo que pensábamos. Este pueblito en medio de la montaña, si bien tiene algo de tráfico de autos, es puramente para recorrer a pie. No solo por la angosta de sus caminos, sino por las pendientes pronunciadas que le sacan las ganas hasta el más experto. Por este motivo, recorrerlo demasiado rápido te puede dejar sin aliento. Y mucho más si tu objetivo es un mirador en la cima de una montaña. Pero eso sí, quedarnos sin aire valió la pena, porque al menos pudimos hacer buenas tomas desde lo alto. Después de recorrer y perdernos en sus calles durante un largo rato, decidimos buscar un lugar donde pasar la noche. Estamos como queremos, ¿no? Salud. Sí, estamos acá con picada y duya. Al día siguiente, aún nos queda bastante por recorrer. Queríamos conocer un poco más del entorno más virgen y el pueblo que estaba del otro lado del puente. Empezamos a caminar río abajo, siguiendo el cañón, dejando atrás al pueblo de Iruya. En nuestro camino tuvimos que evadear varias veces el río. Y con el correr del tiempo, el viento, encauzado por este profundo cañón, empezó a cobrar fuerza. A pesar del viento, el clima acompañó todo el recorrido y fue un paseo tranquilo y bastante distinto para lo que estamos acostumbrados. En donde los paisajes de montaña, con colores tan diversos, no dejaron de llamarnos la atención. Y el sentista de River River. ¿Motor? Después volvimos por el cauce del río, nuevamente hacia Iruya, donde visitamos el barrio del otro lado del río. Desde allá se veía movimiento en la plaza principal y una gran cantidad de gente reunida en un festejo, además de escucharse a una señora recitando una copla. Resulta que justo dio la casualidad que hoy es el aniversario de Irú, ya no solo lo sabíamos, nos estamos yendo, pero nos estamos yendo en medio de la fiesta. Parece que la fiesta en realidad terminó de dejar la música. ¿Qué hay? ¡Papines de todos colores! ¡Papines de todos! 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 Como llegamos cuando la fiesta estaba terminando y en pocos minutos salía nuestro bus, nos quedamos solamente un rato, comimos algo y seguimos viaje. Volvimos a Humahuaca a buscar el Chesmóvil y luego hacia Tilcara. En el camino nos hicimos también un tiempito para conocer Ukiah. Este pequeño pero pintoresco pueblito prácticamente no tenía gente en sus calles. Los únicos locales que se veían por el lugar eran los vendedores de los diversos puestitos de artesanías. Después de mirar mucho pero no comprar nada, seguimos camino hasta un punto en el que sorprendentemente decidimos parar. Gente, como andan, quizás recordarán que cuando estuvimos por Ecuador no fuimos al hito del Ecuador. No sé si se llama al hito, se llamaba algo. Pero, porque nosotros somos muy coherentes con lo que hacemos, vinimos sí a ver el del trópico de Capricornia. Así que acá estamos en el hito del trópico. Claro, sí, el culpable, no lo digo pero lo señalo. Pero bueno, vamos a visitarlo, vamos a recorrerlo, vamos a maravillarnos con este lugar tan único. ¿Vos qué opinas, Chilo? La opinión de Chilo, ya sabemos cuál es, es muy parecida a la mí. Pero bueno, acá hay una especie de reloj de sol y bueno, ahí no mucho más. Bueno, acá llevamos al reloj solar gigante que está acá en el trópico. ¿Qué es este? Los vecinos estaban informando que está perfectamente ajustado al horario y que hace un ratito estaba marcando justo y media que sería alineado. Todo así. Bueno, cosas. Es re loco pensar que venimos directo desde la línea del Ecuador hacia el trópico de Capricornio. En línea recta vinimos todo metiéndole desde allá arriba. Qué loco, ¿no? Una distancia enorme, tardamos como tres meses y pico. Eso es más loco. Más tardamos, cuatro meses por lo menos. Y esta vez sí, sin más paradas llegamos a Tilcara. En este pintoresco pueblo se ve como una de sus actividades primarias es fundamentalmente el turismo, que aunque tiene una fuerte presencia en todo el lugar, esto no ha ocasionado la pérdida de su identidad colonial que se ve en sus edificaciones y fachadas. Luego de dar un par de vueltas y recorrer el pueblo, nos tomamos un rato para comer algo y finalizar el día de la mejor manera, mientras debatíamos dónde pasar la noche. Finalmente decidimos pasar la noche en un hostel, ya que aún nos quedaba un video por editar. ¿Dormiste acá? ¿Tomaste desayuno? Sí, yo desayuno. ¿En serio? Bueno, vamos a desayunar. Quedarnos en un hostel nos venía muy bien porque era más cómodo tener un lugar donde hacer base y subir el episodio. Como los chicos laburan, no todo es sufrimiento. Al revés, no todo es sufrimiento. Claro, no todo está copado. Está bien ahí. Después de desayunar y dejar el hostel, seguimos recorriendo Tilcara, donde fuimos sorprendidos en medio del paseo. Ah, qué lindo lugar, ¿eh? Increíble. Increíble las vistas, los colores, gente. Mis anteojos, como siempre digo, tienen magia. Sí, mirá allá allá. ¡Ay, qué chiquitín! ¡Ay, hola! Acá, mira, me parece que hay followers. Bueno, uno cuando es famoso. ¿Qué cosa me da? ¡Soy la primera a saber que estamos en Argentina! ¡No, me duele! Todo es la muerte y la vida. Gracias, qué amor. ¿Qué dices mi nombre? Mefti. Ah, mucha chiam Sí, favorito. ¡No te sientes! ¡Muchas gracias! El próximo parco superficial. ¿Cómo se llama? Tenemos que amarar la zoquita. No, tenemos que amarar con la zoquita. Que graciosa que te divirtió. Si no quieren salir, avisen. Chau, hasta luego. Qué lindo, la emoción. No saben lo que es la emoción que es para nosotros, te va la emoción de lo que transmitimos. Para nosotros, más allá de no nos importa para nada si nos conoce o no nos conoce, si nos consideran famosos o no, eso para nosotros no nos significa nada. Sí, son re famosos. Si no, como lo que... Claro, lo que causa la gente. Sin darnos cuenta de lo que logramos transmitir a través de las redes. Bueno, era súper emocionante y lindo haberla conocido recién Adelina, ¿verdad? Aparte es la primera de enterarse que estamos en Argentina. Sí, tiene información privilegiada. Claro, claro. Seguimos viajando. Estos encuentros inesperados son los que nos hacen tomar dimensión de hasta dónde llega el proyecto Chesteam y más aún, con las palabras de aliento de todos ustedes en persona y por las redes. Nos llena de emoción creer que podemos llegar a ser una inspiración y al mismo tiempo saber que el mensaje llega del otro lado de la pantalla. Les agradecemos un montón por estar del otro lado y los invitamos a seguir apoyándonos. Bueno, gente, acá vamos a llegar a uno de los lugares más lindos del norte, a mi parecer. Un lugar súper mágico. Purmamarca es un lugar súper increíble. Pero eso no es lo curioso. Lo curioso es, miren con quién nos encontramos acá en Purmamarca. A una de las hermanas del Chesmóvil. Si bien a los chicos de la Ruta Madre los conocemos hace muchos años por las redes, esta vez tampoco los pudimos conocer personalmente porque no estaban en el pueblo. Lo que ha cambiado este lugar en los últimos 20 años, gente, no les explico. O sea, yo vine hace 20 años acá con mi familia. Centro, obviamente, la placita, la iglesia sigue igual, las casitas del relojcito sigue igual, pero lo que creció y lo turístico que se volvió. Cuando vine, este pueblo tenía tres cuadras por tres cuadras, no más. No había ni un solo bar, ni restaurant turístico, ni alojamientos así muy turísticos. Era todo muy, muy local. Lo que era súper lindo porque lo mantenía súper auténtico. Ahora igual está buenísimo. El lugar es súper lindo y aparte creció lindo y creció bien. Pero es impresionante lo que el desarrollo turístico que tuvo. Impresionante. Pero por suerte es lindo igual. Pero ahora debe ser cuatro veces más caro de lo que era cuando vine, que salía todo dos mangos con 50. La parada de Purmamarca fue muy corta, solo para almorzar. Pero nos fuimos sin culpa porque estaba en los planes volver más adelante para disfrutar muchos más de sus coloridas calles, mercados y paisajes. Continuamos entonces rumbo a Salinas Grandes. Aunque antes teníamos un pequeño desafío por delante. Subir la empinada cuesta de Lipan. ¿Qué tenés para decirle al Chez Móvil? El barrio Banco. Cris subestimaba al Chez Móvil que creía que no íbamos a llegar arriba. Porque nos encontramos con gente de abajo en Purmamarca diciendo que no, que no se podía subir y que era muy difícil. Nosotros dijimos la cuesta de Lipan, hicimos 30 cruces de la cordillera. Todo por la sierra desde el sur de Chile hasta el norte de Ecuador. Les aseguro que la cuesta de Lipan es pan comida para el Chez Móvil. Casi 4200. Y después de superar esta cima de 4200 metros, ya todo era cuesta abajo hasta llegar al Salar. Salinas Grandes Bueno gente, llegamos a las Salinas Grandes. No saben el viento que hay afuera. Lo que nos ponen un problema. Porque estamos con Cris y tenemos que armar la carpa afuera para que duerma. Así que ahí estamos viendo el plan B, a ver qué mierda hacemos con la carpa. Abrazo, bolá. Mano, impresionante, bolá. El ruido. Escuchan el ruido del viento. El plan B, en verdad. O sea, nos pusimos la camioneta así para que quede el estado reparado, que está mucho mejor. Y justo hay un murito del otro lado. Y bueno, usarlo con piedras porque la cesta es tan dura que no pudimos ni siquiera poner estacas como en el Salar de Uyuni. Así que lo vamos a armar con piedras a la carpa. Muy simpático el lugar, pero el viento, impresionante. Después de armar la carpa para nuestro amigo Cris, nos fuimos a recorrer el lugar. Y apenas unos metros más adelante, nos encontramos con estos llamativos piretones. Donde se realiza la producción de sal en este lugar. Hasta que en algún momento meta la pata, me va a bajar de risa. Miren todos los cristales de sal que se le armó ahí el bordecito. ¿Se va para hacer unos videos para la noche? Si, re. Che, esto en la antigüedad valía fortuna. Si, claro. ¿Y por qué valía tanto? Acá eran millonarios. Que lindo que es. Al volver al Chesmóvil, nos sorprendió este zorrito que rondaba el lugar. Muy posiblemente acostumbrado a comer lo que los turistas le dejan. Es bien sabido que no hay que alimentar a los animales salvajes. Ya que esto puede restarle habilidades de subsistencia en su ambiente natural. Y además porque la comida procesada puede causarle problemas de salud. No, no, está increíble. No, increíble este atardecer. Zarpado, zarpado el atardecer, mirá los colores. Que locura. Parece que estuviera como amplificada la luz. Mirá la luna encima. Va a ser una noche increíble, eh. Está increíblemente alucinante la tarde. Increíble los colores. Quizás esto para nosotros no es como el salar de Uyuni en cuanto a inhóspito, en cuanto a aislamiento de todo tipo de civilización. Pero es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Gente, no sé si van a ver algo, pero nosotros vemos todo. La luna llena que ilumina el salar, no saben lo que es. Todo blanco. Salimos a caminar por el salar y los chicos ya quieren volver porque... ¡Hace frío! No se ve nada. En la cámara no, pero nosotros sí vemos todo. Como en el salar de Uyuni había luna nueva. O sea, no se veía nada y nos fuimos con Ezequiel a caminar por el glaciar de noche. Glaciar. Y dale para el glaciar. El salar. Y tuvimos que marcar la ubicación de GPS de la camioneta porque no se veía nada, la íbamos a perder y literalmente nosotros nos alejamos de ahí un poco y la perdimos, no la vimos más. Volvimos bien con el punto de GPS y la encontramos. Bueno, nada, impresionante. No vamos a dormir gente. Hasta mañana gente. Al día siguiente, aprovechando que no había viento, fue el momento ideal para mandar el drone a documentar las piletas de producción de sal justo antes de desayunar. Que desayuno espectacular que tenemos esta mañana. Gente, no saben el desayuno que tenemos, miren. Pancito de Pancho. Muy triste. Pero para ponerle onda le vamos a... Uy, no puedo sacarlo. Le vamos a poner esto que es sirope. Pero estamos en Salar. En una gran salina. Todavía no llegaron los turistas, o no tantos. Así que bueno, por lo menos hay poca gente. Ahí nos enteramos que la única forma de entrar al Salar era con un tour con el propio vehículo, pero dirigido por un guía en moto. Hacia allá fuimos. En una gran salina. Me están haciendo sentir mal. Me están haciendo sentir mal a mí. La emoción es cero. No, no. Todos lo hacen por mí. El dinosaurio. Mira el dinosaurio. Qué bueno. Cuéntame. Impresionantes los cristales de sal, no? Cómo que eres alrededor, no? Cómo que eres alrededor. Conocimos entonces los pozos de agua que se forman con los afluentes de agua dulce que corren por debajo del salar, las piletas de producción de sal y por supuesto el tour incluye una sesión de fotografía que si bien va en contra de nuestra política poco turística, fueron muy divertidas. Esta es la clave gente, esto es lo que, así es como se hace la sal, como se produce la sal. Todo lo que flota en la superficie se hunde, decanta y queda en el fondo, después lo levantan con la pala. Esto se forma solamente por la saturación que hay en el agua. Si, estoy ayudando al proceso, estoy acelerando el proceso. Me muero, mirá, esto es un pelo boludo, mirá el pelo, como se le hizo la sal boludo. A alguien se le cayó un pelo, mirá, ¿ves? ¿Lo ven? Es un pelo de alguien, si. Te lo juro por dios. Y se le llenó de sal. Alto pelo. Alto pelo. Súper fuerte. Pero si pones un hilito, nunca hicieron el experimento ese en el colegio de ciencias del colegio. De agarrar, poner, armar una función saturada. Y les puedo decir que acá hay tres tipos de sal. La primera calidad, que es la de consumo, que es la que está flotando ahí en el borde. La más blanca. La más blanquita. Después la de segunda calidad, que es la que usan, por ejemplo, para productos de limpieza, o shampoo, o cuando tiran sal para derretir la nieve en el sur y ese tipo de cosas. Y la tercera son los bloques con los que construyen las construcciones. Ah, esa es la peor. Pero esos bloques los sacan del borde de la salina. ¿Por qué? Porque todos estos hexágonos que se forman acá son mucho más grandes. Y a las cinco, a temprano, en un momento, son más blandos. Ah. Entonces sacan el bloque entero. ¿Qué? Porque se dilatan. Y ahí le dan la forma de que quieran. Sacan los ladrillos, sacan las mesas. Si contratan por el frío, entonces es fácil de sacar cada bloque. Así que bueno, cualquier cosa, si me quieren contratar como guía, después le dejan mi Instagram ahí. Acá le vamos a dejar el Instagram de Chris para que lo puedan ver. Bueno, ahí están los piletones que están en proceso de formarse como contó Chilu. Y estos cuando ya se llenan quedan así. Estoy loco, boludo. Ya está, ya se hizo la sal. Acá tenemos un espacio intermedio, mirá. Ah, pero tiene agua abajo. Sí, pero se está todavía cristalizando. ¿Cuánto tarda en llenarse vos que sabés? Un año. En un año se llenan el coso cada pilotón de estos. ¿Serio? Qué loco tener un recurso infinito, boludo. Después de recorrer el Salar, encaramos nuevamente la cuesta del Lipán, desde donde teníamos planeado una nueva aventura. Chris quería cumplir su sueño de descender los 40 kilómetros hasta Purmamarca en bicicleta. Así que bajamos una de nuestras bicis y arrancó la aventura. Bueno, ahí va Chris haciendo descenso veloz en bici. Así que bueno, este es el sueño del pibe ciclista. Y bueno, él es ciclista. No. 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 La última noche de Cris, que ya se vuelve para Buenos Aires. Lujo. Un hotel, un millón de estrés. Y una luna. Acá estamos arrancando la mañana, pero con una vista privilegiada. El cerro de los siete colores. Y yo. Y Cris, por supuesto. Y esta es una cada vez más triste, cada vez con paseos. Pero la verdad que la vista privilegiada de estar acá. Linda mañana, ¿eh? Hermosa mañana, ¿verdad? Chau, chicos. Esta es mi despedida oficial del Chessmobile. A menos que me lo gane. A menos que los nuevos dueños me inviten. Claro, también puede pasar. Bueno, gracias por todo. Y muy contenta de haber cumplido mi sueño de bajar la caja del IPAN. Hasta la próxima. Chau, Cris. Gracias por venir. Gracias por venir y nos vemos en Buenos Aires. Y que tengamos buen viaje. Nos vemos. Gracias. Bueno, y así es. Se ha ido por ahora. Después nos volveremos a encontrar. Siempre nos estamos encontrando con Cris. Así que seguro vamos a seguir haciendo aventuras cuando estuvimos ya en Buenos Aires en un par de meses. Mientras tanto seguir viajando para llegar a Buenos Aires a tiempo. Es como siempre. Como siempre. Una fecha nos corre. Tenemos que llegar el 1 de enero para entregar la camioneta. Así que... O por lo menos para ponerla a punto y entregarla en esa semana. Así que bueno, ahí nos queda bastante todavía del norte por recorrer. Así que seguir viajando. Para los que todavía no lo saben, rifamos nuestro Motorhome. Queremos comprar un barco para dar la vuelta al mundo. Les dejamos más info en la descripción.